Una ventana que perdía calor, un termostato disparado y otra misión para el equipo ahorro de Naturgy. Reclam. Burlete. Cúter. Aislamiento check. Cada grado que bajas la calefacción es un 8% menos en la factura. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.